muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 4 golden y está todo silencioso todo callado y vamos a ir al canal de medianoche a no es que tenía muy bajo el volumen y bueno en los audífonos claro si en los audífonos ahora nos vamos a ir al a la habitación hacía mucho que no llovía toda la noche como lo está haciendo hoy claro que sí vamos a ver el canal de medianoche hacía cuánto no veíamos el canal de medianoche desde que rescatamos a yukiko esta noche llueve aparecerá algo en la tele veamos se vislumbra una silueta tiene pinta de ser un hombre parece un estudiante de instituto la imagen está desenfocada y cuesta mucho distinguir de quién se trata quiere llamar a los que claro claro que sí hoy vamos a ir al final le damos en la puerta bicicleta esto es tan cuidado no es decir no es como un hombre pero nunca se termine mañana la verdad es que es una estación de la madre ¡No, va a pasar! Sólo sigue. Ahora sí. Seguimos que tres pasajeros en el caso de Inaba. Losu6 caso de Inaba-Shii. ¡El caso de Inaba-Shii de Inaba-Shii-Shii, lo voy a pasar aquí! ¡Sírese! ¡Ah! ¡Los aquí todo es el caso de Inaba-Shii de Inaba-Shii de Inaba-Shii. Esta es esta, Yukiko. Oh, no, 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 no. Un plan de consulta. Ah, oi, no, 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 no. Oye, es que... No, 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 no. ¡Mira, mira! No lo sé, pero... era un hombre, ¿verdad? Dices a todo el mundo que viste a alguien que parecía un estudiante de instituto. Yo también lo he visto. Algo así, pero en el caso de Yukiko, era una chica en kimono. ¿Qué? Pero, espera. ¿No era una chica en el caso de la violencia? ¿No era una chica en el caso de la violencia? Como que con ello... se rompe ese patrón. Es que yo pensé que... Pero, todavía no lo he visto. No sé si se... No sé si... ¿No hay que entrar en este lugar? Entonces, ese... Por ahora no... no corre peligro. Sí, creo que es un gran potencial. Si se puede ver quién es lo que sea, se puede volver a pasar a la enfermedad. Si, si lo haces bien, se puede ver el malo. Entonces, ¿qué es lo que me parece? Pero primero, para que no se lo entiendas a nadie.. Es tan triste pero... No se puede ver el resultado de nuevo. Ah, es decir que si es lo que sea mi opinión, Ah... parece que tenemos a una chie de detective. El video es tan raro y no es verdad pero se piensa que el hombre es un tipo de policía. Parece que tenemos a una detective entre nosotros. Pero eso es lo que se ha hecho con el cálculo. Pero eso es lo que hemos hecho con el cálculo. No hay que hacer un cálculo. Es decir, no hay que ver más. Es prácticamente lo que Josuke dijo. ¿No? ¿No? ¡No! ¡No, no, no! Y ahí viene el ataque de risa de Yukiko. ¡Ah! ¡Dosio! ¡Tubo! ¡Tubo! ¡Data yo! ¡Gome! ¡Gome! ¡Vaya, vaya! ¡Nera! ¡Pase de este Yukiko! ¡Narruhodo, Amagi te, ¡jitsuha! ¡Cóúúú canji! ¡Esa Yukiko sí que tremendo mor... ¡se gastan! ¡Túca, uitzった a no otoco noco, do... ¡dó... ¡de mi tachas! ¡Soré mo... ¡Zuí, ¡seikín! ¡Haz, de la casa! ¡Sí, y nos 500, no! ¡Ahhh! ¡ah auz! ¡No es verdad! ¡Muchas leyes a vivir en la noche! ¡No, también! ¡A ver un día! ¡Buenos vemos ya! ¡Jále con cada uno! ¡Si no vemos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Haz! ¡Mierda! ¡¿¡¿Lo vamos ver?! ¡No! ¡Cuidado que es eso! ¡Eh, ¡ah! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¿Cuándo te he笑ado? ¡Esta gran maoga! ¡No! ¡Muy bien! Vaya, vaya. El Yukiko con su ataque de risa. En fin. ¿Estamos de vuelta? Hora de ver el canal de medianoche, a ver si se aclara un poco. Esta noche llueve. ¿Aparecerá algo en la tele? Es algo parecido como con Yukiko, pero algo así. Y bueno, ya tenemos, por lo menos tenemos algo de conocimiento sobre el canal de medianoche. Y sus patrones. Se vislumbra una silueta. La imagen está desenfocada, pero tienes la impresión de haberlo visto antes. Es posible que sea Kanji. Es posible que sea Kanji. Tatsumi. Ah, es posible que sea Kanji. Pensé que había visto en algún lugar, pero... Es una televisión, una televisión, una televisión. Ya veo. Problema. Mejor que sea Kanji. lo confirmemos durante toda la historia Definitivamente es Kanji Ok Este men Bueno me va mas por cheque Bueno por ambas Ambas tienen su encanto Tu comprension ha aumentado Y vaya vaya mira que funciono Acepte muy bien la La decisión Este men Este men Bueno no se preocupa Por supuesto que no se preocupa Por supuesto que no se preocupa Por supuesto que no se preocupa Hasta mañana El men... Es como si... Es el men... Es el men... Ellas dos si que destacan entre todos los estudiantes Entre todos los estudiantes Ya sea por... No bueno... Básicamente por su... Ropaje que lleva encima Tatsumi Kanji... Miren... 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 ¿Es un hombre muy peligroso? ¿Viste esto? ¿Viste? ¡Ah! ¡Viste! ¡Viste! ¿Por qué? Bueno... ¿Como lo conoce? ¿Yukiko? ¿Cuál no conocido? Seu... Aún... No hace poco... No, 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 no. 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 K�지って入学早々学校サボりまくりって聞いたけどなんか怪しくね? 確かに雰囲気は妙だったねいわれてみると怪しい 伿ううってクマかよお前はけど実際何かつかめるかもよ υτ囲示鬼で Entonces, los recorrido, los dos los dos. ¡Tienes que iría a la cosa! ¡Tienes que iría a la culpa! ¡Tienes que iría con la culpa! ¡Tienes que iría a la mano! ¿Quieres hablar con la mano? ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Tienes que iría? ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Tienes que iría a la mano! ¡Solvería! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tengo un golpe de la canción! Sip. ¿Nos vas a caer a la noche y, por favor, wil tuve con Josuke en la noche? ¿Quieres con Josuke? Es muy bien. Es Josuke siendo Josuke. ¡No! 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 Creo que con eso no va a conseguir el número de Yukiko. Si con Chie cuenta esos chistes, imagínense con Yukiko. Oh... ¡No! Es deDR objetos. Quiero Locuke. ¡No! Estaba como la laina ¡te quiereir! Vaya Kaiyo Kiku... Es bastante evasiva. ¡No! ¡No se escucha nada! A eso se le llama Eva Sivas. Sí, sí. A ver, mañana. Pero... ¿Hari Komi? ¡Yaba! ¡Jimini wak wak! Así es. Vigilar a Kanji y la atiende a testiles mañana. Bueno, pensaba que iba a aumentar el rango... ...el vínculo con... ...con el loco, pero no va a hacer que no. Y bueno, a dormir para estar bien preparados para la vigilancia. Este, yo es que es cosa seria. Es que llamé a la sala para encontrar ciertos chistes a Che. Ok. ¡Ah! ¡Estoy! ¿Lo he llegado? ¡Sí! ¡Loto Chico! No, sorry. ¿Has dejado? ¿Qué pasa? ¡Vamos con Yukiko, que ahí tengo el presentimiento de que vamos a establecer un vínculo con ella! ¡Oh! ¡Vacata! ¡Yabá! ¡Móo! ¡Míenacu nao! ¡Vamos, Hanamura! ¡Escopo! ¡Escopo! ¡Estoy muy bien! ¡Puedes estar todo el mismo tiempo! ¡Yosuke! ¡Escopo! ¡No se preocupes! ¡Vamos en el camino del amor! ¿Y...? ¡Escopo, Inés! ¡No se aprovechan de este momento! ¡No hay lugar que no se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Escopo! ¡Aquí y le vamos a dar un poco! ¡Hehe, suena! ¿Eres dos...? Pues sí, hay razones para preocuparse. Ah, eh, eh... Entonces, nosotros vamos a ir a la comida. Vamos a ir. ¡Gracias!